Seguirás y seguirás, se meten al libro Por un piano Pasan a marcha perón y no suban ¡Quiricocho! ¡Re contra Quiricocho! ¡Viva, re contra Perón! Los Fernández ¡Los Fernández! Ante radicales Adelante sin cesar Polito y Digoye Y el partido radical Masa, panqueque ¡Viva, re cocho! ¡Cocho! ¡Cocho! ¡Re contra Quiricocho! ¡Chile, Chile! ¡Chile y Klicocho! ¡Mere! ¡Liberman! ¡Liberman! ¡Todo! ¡Ya hice mi trabajo! ¡Mentira! ¡Esta formación es mentira! ¡Esta formación es una palabra! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Y no! ¡Es que pare de que era fuerte! ¡4-4-2! ¡Vamos, Argentina! ¡Allí te quiero! ¡Viste que te deje! ¡No echó el centralado a la derecha! ¡Ah! ¡Ya viene toda la pelota Leo! ¡Ahí está Leo! ¡Leo! 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 ¡Sigue a Leo! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Por una persona con Chuchot! ¡Qué llana de la cabeza! ¡Esta tiro de China por el Argentina! ¡Esta tira! ¡Me parece que un chel! ¡Un coche va! ¡Un coche va! ¡Un coche va con Chuchot! ¡Un coche va con Chuchot! ¡Un coche va con Chuchot! ¡Está lo roto! ¡Está lo roto! ¡Está lo roto! ¡Está lo roto! Porque el 4-4-2 mejor que la Argentina ¿Viste? El 4-4-2 es lo mejor alguno Claro, lo que pasa es que cuando es delantero como juegas con Messi Messi no te deja jugar esos 4-4-2 Es él en el 2 de arriba Él y Abuelo No, es 4-4-1-1 El día que no esté Messi, si 4-4-2, 8-7, doble 5, uno de juego, uno de quite y dos bastante Si hace vicera Ah, pero Es que... Es que... Porque... No, y además el único recurso que tiene es levantar centro Si sube una mira en la izquierda ¿Por qué va a pegar a largo con la derecha? Si él juega por izquierda, por derecha Podéis levantar un centro con la derecha Porque no lo tengo que pegar a largo Claro Y tener el recurso de cancha y comba Claro Es que siempre lo volvemos a hacer lo mismo Y lo Chelsea, lo de lo Chelsea con la derecha Está bueno, pero a su vez No, pero... Por lo que está jugando Guido Rodríguez Yo dejo con paredes y el Chelsea, lo voy a decir Si paredes se toma el tapón tenido Por eso, el tema es que el Chelsea está... Está muy disuelvo acá en la derecha Si el Chelsea tenía que jugar al medio El tema es que si lo hace jugar al medio Tiene que sacrificar a Paredes Paredes y Paredes no lo puede sacar De los tres jugadores que casi juegan de los mismos Exacto, y que juegan muy bien los tres Claro Y que no saben quién sacar Ese es el problema Ese es el problema Está bien, de los tres Paredes y Paredes y Rodríguez El que más quita es es Paredes y Rodríguez Sí, pero... Paredes y Rodríguez Paredes y Rodríguez Sí, pero ojo que Paredes te engaña Paredes y todos lo tenemos visto como jugadores de juego Paredes y Rodríguez Sí, sí, sí Últimamente se... Se reivindó un montón Sí, sí, sí Pero quizá... Está sobrando que hay dos Rodríguez Por eso digo, para mí se habrá ido Rodríguez Porque Paredes tiene Kitten Y ahora está demostrando más Kitten Paredes y Rodríguez y Rodríguez No sé cuál, Paredes y los Chelsea Y el último pones a Timaría por derecha y Acuña por izquierda En realidad, en el medio está sobrando... ¿Qué es acá, Messi? Ay, 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 ay ¡Potamente! ¡Señor! Estamos haciendo aquí ¿Por qué pelotudeamos? Ya lo vivimos en Rusia Ahí te reventaba la concha de Paco Ya lo vivimos en Rusia ¿Quién cortó? ¿Quién cortó? ¿Quién cortó? Dio Rodríguez No, Paredes ¿Estás aquí Dio Rodríguez? Ya no lo que hizo No, el Paco que le dio No, Armani, reventá la concha de Paco ¡La reventa! ¡Dios mío! No, no he oído ver No, no he oído ver No, no he oído A capaz de lo he oído No sé El tema es que el problema No sé si es que juega No hay desmarques No hay desmarques El problema es que no llegamos en el medio Para el juego estar en el medio Para jugar, para contactar con los defensores Porque el 9... A ver... Abuelo... Claro ¡Dale la cámara! ¡Ah, qué gracia! No, pero... Di María somos un jugador menos por izquierda No hay relación con movimiento Si viene Lo Celso, Pádigo Rodríguez No puede jugar No puede jugar O si viene Paredes No, no, pero que salga Si viene Rodríguez Si viene Rodríguez Está suena nuestro partido ¡Claro! Paredes y Lo Celso doble 5 Paredes y Lo Celso doble 5 Y María por derecha Acuña por izquierda Va Messi por arriba Entonces... ¿No te da la sensación de que los colombianos son 15? Si... No, 11 Es que defienden 4 o 5 bonos Es un bono Y está perfecto Y está perfecto Paredes, abuelo Abuelo Messi 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 ¡Oh! ¡Pasa el arquero! ¿Fue Pasa el arquero eso? ¿Fue Pasa el arquero? ¡Fue Pasa el arquero! ¡Fue Pasa el arquero! ¡Ladrón! ¡Fue Pasa el arquero! ¡Fue Interpretable de Barrio! ¡Eh! ¡Ladrón! ¡Bien pun! ¿Bien? Pasa el arquero ¿Qué haces ¿Qué hace? ¡¿Qué haces!? Chilero tenía que ser Pero fue Pasa el arquero ¿Cómo va...? ¡Pasa el arquero! Pase el arquero Pase el arquero Pase el arquero Y el lugar donde esta? Como? Y el lugar ahora? El lugar en el G No puede ser el chamano del bar Ah que hijos de mil que son eh Si son pocas así Después ya nos van a quedar a jugar Pero no tenemos que el Tajetano en atacar No, no, no No hay que desarmar No porque de contra Que no nos dejemos engañar Porque nos llevamos Y nos destructuramos al pedo Si De Poli De Poli Corre Si Pero porque? Porque es derecho Porque forma parte del circuito Y además Entra lo que queremos Hay maleo Pero por allá, por allá entro un chiflete Vos te has sentado allá Vamos, vamos, que tío Te lo ha acabado, te lo haces Ahora me fijo No se si agarrar la batería A ver A ver Selección A ver si lo encontramos Para arriba A Messi A Messi A Messi Viene al centro Primer paro Terminala 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 Bien, Leandro Dios Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bueno, está jugando todo Tiene que sacar a Ivo Rodríguez Está sobrando en este partido Que LPR No, son muchos Bien, bien Seguí para acá Bien ¡Eh! Sacá la tarjeta cuadrado La recajeta de tu hermano Bien, lo che Eso hay que hacer Eso me gusta Eso me gusta Eso es lo que me gusta a mí Dale, dale 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 Dale, viejo hay que hacerse Respetar un poco Hay que cargarnos a trompar Hay que cargarlos a trompar Nada, nada Si es por Guido Pizarro Tiene coherencia Porque estamos en estado Sí, sí Para no mover No hacer pelotudeces Mantenés lo mismo No tocás y quema nada Está bien Para mí, o sea, no me dedica No, no, no Si no vengo un huevo mejor Manejo pelota, pa' ver No, pero más que nada Porque estamos en estado Más que nada Porque estamos en estado Dale Ahí Ahí No va a haber nadie ahí La conferencia La prensa No, gente Bien, bien, bien Vamos, vamos Bien, Argentina Bien, bien, me gusta Me gusta Me hacía un buen Messi de caída Y ya está Mira la frutilla del porco ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¡Ah! Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Bueno, buena respuesta Al arquero después Messi Que no pudo trocer el cuello No lo pudo girar No lo pudo girar Y si, no, está muy Me parece perfecto Me parece perfecto Me parece perfecto No, 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 no No, 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 no , yo voy primamente a mí Sin task Bueno esta es su 42 Y ahora tenemos cuatro ¿Qué tal hay cuatro? Sí, soy cuatro Tenés que mantenerla Man, no, no, no ¿Por qué tenés que mantenerla? Tenés que dejar argue No nos quemé al pyme Allá Es el tu cuatro Y hay importante que te… ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres darle cuenta de nada? Exacto Pero viste lo que yo decía Que nos vamos a empezar a atacar Que hicimos peor Por eso insisto que a mi me gusta, somos nerderos, o sea, nos metemos atrás, nos paramos bien, nada que ríos nos paramos bien atrás y listo terrible eh, Martínez el peor mayor es... el 10, el peor y ahora todo el mundo va a salir a criticar, a Scaloni que este que lo otro para mi no... hizo lo que tenia que hacer hay que entender que Colombia es mas que Argentina partamos de esa base y aceptamos gol de Roser Martínez paredes ya volvimos todo, trae vuelta, porque la cabeza, los jugadores hay que entender que somos un recambio y no somos lejos de ser potencia somos menos que Colombia, pero por años luego esperamos Messi nomas, el abuelo, tenemos nombres, pero como equipo nada, hay que partir de ahi no, yo... Matías Suárez pone, no pone al autor pero vos podes creer esto todo bien con Matías Suárez, pero... alguien por afuera alguien por afuera por abuelo en el espacio su noto es muy lineal, mucho espacio, horizontal toda la Argentina... saca la paredes ya no 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 pero aparte que no nos meten 3, nos meten 4 goles por al menos Werner Arrio no, la vas a caer güero, pero suele para güero Roser Martínez Tesillo Tesillo no pasa el ataque, Tesillo no va el ataque, Tesillo no va el ataque, Tesillo un paseo te estas pegado, Tesillo se venía el cambio de Argentina será la terciera y última modificación en la selección argentina se terminó el partido para güero no, me voy a la mierda para güero no, se me ponte el cartel, para, para para güero, para güero sembran se me la pero el autore Martínez pone no, no, me voy a la mierda humanización no, no, no na, es me lo pone el autore Martínez me lo pone el autore Martínez Yo, a ver quién le tiene más fe, el doctor Martini Ojalá que lo pueda tirar, no porque sea el de River No, no va más, vale ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! Ahora, ¡ojalá que haga el gol y no cierren el testuje! ¡Ya! Bueno, ahora es Duval Zapata para la bomba Nosotros sacamos bueno, metemos a Matías Suárez Porque te saquen la falla, meten a Duval Zapata Que lindo, que viva el soccer y el fútbol Si, mañana lo vas a tirar No, que estás jugando a Zapata Las bandas No, Nico No, no, pará, pará Pará, pará, pará Tecillo no ataca No, Tecillo no pasa Zapata ¿Quién te conoce, Zapata? No, Tecillo no va al ataque No, Tecillo No, no No, no Duval Zapata, ¿quién te conoce? No, Tecillo no ataca Ah, decaliente me pongo el grupo Se va muy bien, gracias Se va muy bien, gracias Se va muy bien, gracias Chicos, hasta acá la video de reacción del día de ayer Bueno, vamos a decir que este video lo estamos subiendo tarde Porque como todos sabrán, hubo un inconveniente a nivel nacional No solo en Argentina, sino en Uruguay Creo que parte de Brasil En el cual hubo un corte de luz En mi caso, nuestra ciudad 12 horas de corte de luz Así que recién Ahora van a estar pudiendo disfrutar de esta reacción Por una cuestión de, bueno, esto La realidad era que queríamos haberla subido antes Pero esto que fue ajeno a nosotros Lamentablemente hizo que no podamos subir el video más temprano Segundo, muchísimas gracias por el apoyo En el final, obviamente, terminó con el segundo gol de Colombia Ya que la cámara se nos quedó sin batería Hay que decir que esta es una cámara que estamos usando ahora con Gonza Es una cámara, obviamente, de él Y queríamos probar Ya que graba en el 1080 La calidad de imagen es muy buena Verán que en el primer tiempo estaba un poquito más alejada El cuadro y en el segundo estuvo más corrido Por una cuestión de que, bueno, la fuimos moviendo, probando Así que intentaremos para la próxima reacción Que va a ser el miércoles contra Paraguay Mejorar de todo eso Seguramente en algunas partes quizá el volumen del tele estaba muy fuerte Y el audio nuestro no se escuchaba Así que todo eso será para la corrección, chicos Pero simplemente aclarar todo esto También aclarar que al principio Nos reíamos No es que nos reíamos El respeto para el himno colombiano Pero sino que nos sonó la intro A una marcha de política argentina Y bueno, salió en el momento Seguramente alguno quizá se puede ya enojar Pero fue algo que lo hicimos con humor Sin faltar el respeto Simplemente para que lo sepan Así que nada, chicos Muchísimas gracias por el apoyo Decir igualmente Que confiamos en Argentina Todo puede pasar Este fútbol Sé que todos estamos mal Pero falta todavía Nos queda Paraguay Nos queda Catar Rivales re complicados Pero se puede dar vuelta esto Ojalá que sea así Y nos vemos el miércoles contra Paraguay, chicos Gracias y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!